No, amigo, estuvo re madre, es el episodio número 4, de verdad, a ver, a ver, vamos a echar aquí un ojear un poquito de análisis a lo que fue el episodio y aquí ya puedes hablar de esto, vale, a ver, a ver, es que, es que literalmente el episodio tuvo de todo, wey pero más que todo el principio, como hasta la mitad, estuvo re verga porque el agua hizo y deshizo con lo que quiso con la producción literal, y se sacó unos rulazos re madre a ver, empecemos por saber que durante el principio, todo el principio del capítulo se nos fue nombrando, pues, pues, Kana diciéndonos que, como fue su vida después de que, pues, se fue con el contronazo con agua de pequeños, no, que ella era una modela, sí, una actriz modelo infantil que poco a poco fue perdiendo la fama y la gente le fue perdiendo interés y todo el mundo se la montaba por ello y con esto, pues, terminó aceptando, pues, cualquier oferta porque ya no le llegaban ofertas, vale, y que estaba aburrida de la vida pero ella aceptaba que tal vez no era por su falta de talento, sino más que todo, pues, porque era una fama pasajera vale, y esto lo dejó en claro desde el principio ah, pero si usted creía que eso era todo, bueno, pues, aparece nuestro prota, el salvador, vale el salvador Jesucristo, porque literalmente, aunque fuera en modo de venganza para vengarse del director cabrón, el men hizo lo máximo, tío, hizo lo máximo empezando por que el vago se repasó en segundos, bueno, minutos, se repasó todo el set se aprendió la iluminación, los charcos porque estaba lloviendo las cámaras, las personas, dónde estaban posicionados todos, cómo pensaban, o más o menos intuía cómo pensaban todos y se lo grabó todo, más o menos lo maquinó en su mente un rato y bueno, pues, siguió todo lo siguiente empezando por listo, bueno, dijo bueno, a ver, aquí para que todo salga perfecto porque es la escena más épica de todo el manga bueno, vamos a hacer una cosa vale, como el actor este es el actor bueno tenemos que hacerlo actuar bien, y para ello tenemos que cabrearlo que cabrearlo, vale, ¿qué le dijo? ¿qué le dijo que se le hizo un pequeño modelo de mierda para que se cabree? que es un feo, tío que es un feo y que de frente es un feo y esto lo hizo cabrearse, güey el agua maquinando a todos psicológicamente el vago es un genio, de verdad, es un genio porque después de eso se vino toda la mierda empezando porque el modelo culiao le metió y le asestó un golpe que fue todo maquinado por agua, vale y el agua se dijo, verga, estoy actuando como un total cabrón asesino en serie, acosador pero que le salió el papel del orto, vale todo le salió perfectísimo tanto así que los mismos directores dijo, este es algo que está haciendo, estoy improvisando todo y el otro dijo, bueno, ¿sabes qué? déjalo, déjalo, sigue grabando y vamos a entrar a la iluminación el vago nos va a salvar la industria vamos a salir de la pobreza y dicho ya, chapapu, la cana recibió el indirectazo del agua eso sacó de la escena a perra, tío sacó sus dotes de niña de llorar en segundos, güey y salió pleno, pleno, plenísimo y tanto así que el agua definitivamente se consiguió la novia porque durante los siguientes segundos se puso sonrojada en todo momento y le hasta le preguntó que si tenía novia tío, es que dime tú ¿quién cabrón en su santa vía? estando cero papel se saca un cuchillo del trasero y amenaza, tipo, para que la escena se vea más fuerte y se vea más oscura ¿listo? dice, para que el aspecto brinde intensamente traer oscuridad a la escena, tío y se ve verga verga, verguísima tío, es que solamente Aqua puede pasar una serie que estaba en el total fracaso con una estrella a ponerla de cinco, tío sacarla del puto fracaso, güey y que todo el mundo estuviera al tanto de ella me pareció una mierda lo que me pareció una mierda fue que literalmente nos hiciera viral el episodio porque nos dejan caer en cuenta que no se hizo viral ¿sabes para qué? porque si se hace viral el agua se vuelve famoso y no les conviene tanto que pase eso de manera tan apresurada, ¿no? pero me pareció un coñazo estuvo re plena la escena, tío el vago se lo maquinó absolutamente todo tanto así que esta escenita me pareció súper chula cuando la creadora del manga quedaba por perdida de su serie porque el cabrón del tinerito estaba haciendo lo que quisiera con su pobre manga pues se puso feliz, tío porque el episodio salió de 10, güey bueno, después de eso nos vamos a una especie de fiestas librando con todos los actores el éxito de la del pinche serie que era un fracaso aprovechándose del pobre Aqua y resulta que el cabrón del director nos demuestra bueno, primero que nada intuye por algún sentido que Aqua se parece un montón a ay, ¿vale? tal vez por el ojo usted ya no sé porque no le miran los ojos al cabrón vale, y deja sacar una basurita que era que él era quien a escondidas hacía que ay se viera con un chico y esto le aprendió los foquitos a nuestro hemosensible vengador que dijo bueno, ¿y quién era el cabrón? sí yo soy de los que les gusta mirar las relaciones de la gente muerta de hace una década por favor, dime qué pasó y qué pasó pues qué pasa pues resulta que el desgraciado del director se aprovechó y dijo bueno, tú quieres eso pues yo quiero algo mejor tu cara es bonita, ¿no? vale a ver, te propongo una cosa te digo esa mierda si aceptas venirte a un reality show de citas perro tío, yo quedé como what the fuck qué verga, güey qué sale con esa proposición de mierda va a estar re verga el episodio que salga con esa no sé si no me lo pierdo y bueno, pues ahí quedó todo todo, todo ese aspecto vale, todo el aspecto de lo que vendría siendo la serie y luego pasamos a la escuela donde se nos dan unos pequeños tips esto y lo otro de Acqua y Ruby vale y se nos deja caer a una de las posibles contrincantes y enamoradas del próximo harem del prota qué viene siendo esta pendeja que por alguna razón que es súper popular se vio el episodio el episodio de una serie fracasada donde aparecía Acqua cómo lo supo ni merga sé pero yo sé que esa vieja está interesada en Acqua por algún motivo cuando lo vio le dijo que estuvo muy bueno donde actuó o sea para determinarlo de una en una serie fracasada bárbaro se inventó algo que lo estaban viendo en el trabajo pero me date que es mierda sí, literalmente me parece que era una mierda lo que decía porque descubrirlo al toque al toque con solo verlo y decir que pertenecía a la serie esta de Quiero Dulce me pareció tan raro porque a ver si es una serie fracasada ni dudo muchísimo que alguien lo fuera a ver a menos que sea el episodio que todo el mundo estaba hablando pero resulta que supuestamente no era viral por lo tanto era imposible que la gente que no fuese fan o lo que lo siguiera antes no lo viese a menos que esta vieja esté trabajando algo esta vieja va a ser próximo aren del protagüey no sé por qué el vago va a terminar con un aren pero lo terminará y terminamos con la super mamá en la cual tal parece después de que Ruby se echa la chantada de la vida porque era la única que no estaba haciendo ni puta mierda en su escuela que supuestamente es para actores y músicos y decir oiga mija oiga que haces que no me quieras el grupo de idols bueno y la ama yo se me olvidó el nombre le dice bueno no es tan fácil necesitamos gente y no hay gente y todas se van para la mierda y en la cual le dice bueno yo conozco una chica que es autónoma es muy buena pero la explotan sobre demasiado y bueno le gusta lamer botas así que que tal te parece ella tiene una linda cara vale y bueno ahí termina vale me parece increíble que esta mujer se haya hecho cargo de Aqua y Ruby casi como si fueran sus hijos sin pedir nada a cambio cuando era una una hijolatra de mierda me parece muy bueno este personaje me agrada muchísimo y bueno pues eso ha sido de momento casi como que todo el resumen es que estuvo muy pleno el episodio y el episodio 5 va a estar mejor ojalá que no lo vuelvan un stories de la vida na ni merga va a estar muy bueno saber quién era el que se estaba metiendo con ahí cabrones ¿no?